¿Qué es el arte de azar? Se ha realizado en conjunto la municipalidad con una feria gastronómica permanente, itinerante, que se llama Pueblo, que han hecho una serie de eventos en la Plaza San Martín y este espectáculo en particular, Azarte, es la primera vez que se realiza. ¿Esto nuclea, como vos decías, gastronómicos y artesanos de aquí de la zona? Más gasto lo que tiene que ver con la gastronomía, con la comida típica patagónica y la carne asada. ¿Qué es el arte de azar? ¿Qué es el arte de azar? Gracias por ver el video.